Hiroshi Morimitsu y primero voy a hacer pruebas de audio no sé cuántas personas en este momento están pero quiero saber si ya está bien, el sonido está bien si me escuchan a ver cómo vamos, ya perfecto, bueno entonces muy bien, los saludo de nuevo, mi nombre es Hiroshi Morimitsu profesor del Politécnico Internacional estamos aquí para darle una receta muy especial se llama arroz cremoso el arroz cremoso que voy a preparar es algo muy similar al risotto italiano pero lo llamo arroz cremoso teniendo en cuenta que no estoy utilizando el arroz arborio que es originalmente de Italia para hacer esos platos exquisitos el risotto, sino que vamos a hacer con un arroz normal un arroz acá colombiano puede ser de cualquier tipo de marca quiero que entiendan también que la manera como estamos haciendo este mise en place esa preparación previa es para que no se nos dura muchísimo, muchísimo tiempo toda esta preparación, sino que adelantemos procesos para que sea más rápido entonces les voy a presentar en este momento cuáles son los ingredientes que tenemos el día de hoy para hacer un delicioso arroz cremoso ¿listo? el arroz cremoso que tenemos el día de hoy es de pollo y champiñones esto no quiere decir que solamente sea de pollo y champiñones sino que también ustedes lo pueden hacer de pescado ahora que es para semana santa también lo pueden hacer de cerdo lo pueden hacer de solamente vegetales de solamente champiñones entonces ya es a partir de ustedes de su imaginación para que todos puedan hacer muchas cosas espectaculares es un arroz cremoso es un arroz rico es un arroz fácil de comer a mucha gente le gusta es algo diferente entonces cambiar esas recetas que todos los días hacemos en la casa para algo diferente algo gourmet para que todos en casa lo puedan disfrutar ¿listo? entonces por acá en cámaras les voy a presentar tenemos aquí en este momento la cebolla tenemos hoy cebolla en doble cincelado y también tenemos ajo finamente que está con un poquito de aceite de oliva ¿listo? por este lado de acá yo los voy a levantar por este lado de acá tenemos pechuga de pollo esta pechuga de pollo fue primero lavada luego la sequé luego la desprecé ya le quité los huesos la desprecé la mariné la marinada siempre clásica aceite sal pimienta y ajo ¿listo? y luego lo salteé ya pero un poquito para terminar cocción acá y no nos quede pues la pechuga demasiado seca entonces hay que tener en cuenta eso ¿listo? acá con acá con los huesos de la pechuga hice un fondo cogí los huesos le puse agua le puse un poquitico de sal pimienta por ahí tenía unos tallitos de ajo por ahí tenía unos tallitos también de perejil lo que ustedes quieran agregar ¿cierto? pero pues que no se vaya a dañar el sabor que vamos a preparar entonces eso es un candito que yo hice ya con los huesos de la pechuga ¿vale? aquí tenemos queso parmesano queso parmesano sencillo pueden comprar un paquetico si no tienen queso parmesano no importa recuerden que las preparaciones que tenemos acá o los ingredientes que tenemos acá es para que ustedes puedan reemplazarlos por otras cosas ¿listo? si ustedes me dicen que no tenemos queso parmesano si quieren no le pueden agregar o le pueden agregar otro tipo de queso pero que no sea completamente grasoso porque se podría dañar la preparación y que da mucha grasa ¿listo? tenemos aquí en ese momento champiñones champiñones franceses que están previamente limpios yo lo que hago no los pelos sino que los limpio con un repasador limpio blanquito para ir viendo todo que no vaya a quedar absolutamente nada de mugre ni arena ni tierra ni nada por el estilo y que estén perfectamente bien ¿listo? por acá tenemos una mezcla de nueces que las trituré ¿ya? aquí tenemos nueces de Brasil tenemos almendras tenemos maní tenemos unos piñoncitos perfectamente bien acá tenemos crema de leche ya cualquier tipo de marca que usted utiliza está válido ¿listo? hay una marca que hace preferencia que le pasa a los cocineros es lo que ustedes tengan en casa no olviden eso acá tenemos perejil tenemos el perejil finamente picadito ¿ya? aquí yo no sé si ustedes lo pueden ver está seco entonces mi recomendación es que ustedes cojan el perejil lo laven primero lo desojen luego lo laven lo seca muy bien lo escurren eso se llama desangrar lo escurren muy bien y lo pican finamente finamente pues para que quede así ¿listo? si queda húmedo pues va a quedar como una pasta entonces eso es lo que no queremos entonces hay que tener mucho cuidado acá acá ahora viene lo más importante ya tenemos arroz ya precocido ya arroz que fue hecho ustedes lo pueden hacer con saballita con ajo con aceite bueno con lo que ustedes hacen común y corriente el arroz trate que quede sueltico es muy importante nacrarlo les recuerde que nacrar es sellar el arroz ¿listo? y eso lo tenemos así ¿por qué? porque cuando si yo comienzo a trabajar el arroz desde crudo pues nos vamos a demorar aproximadamente 50 minutos acá y pues eso no es lo que queremos y pues de repeso que yo les estoy explicando esto pues entonces no quiero que se demore mucho el video para que ustedes lo hagan en su casa entonces tenemos arroz precocido ya frío me gusta cuando vamos a utilizar el arroz que esté frío no congelado sino de refrigeración por acá tenemos crema agria un poquito de crema agria esto le da esa pequeña acidez a esa preparación a mi personalmente por ejemplo cuando yo estoy haciendo un risotto lo que hago no le agrego vino blanco ya para darle esa acidez ese sabor del vino sino que lo que yo hago personalmente en Kiroshi Morimitsu le agrego un poco de crema agria y así le da esa pequeña acidez y también le da esa cremosidad también a nuestro plato ¿listo? y ya por acá tenemos mantequilla tenemos aceite de oliva pimienta y bueno y una botellita de agua pues para hidratarme mientras que estoy hablando con todos ustedes no sé si ustedes tengan en este momento una pregunta antes de comenzar entonces de verdad muchísimas gracias por verme por estar aquí por estar comprometidos con todas sus preparaciones muchos saludos a todos a todas las personas que nos envían sus fotos que nos envían los saludos a todos los directivos a todos los estudiantes a todos a todos los egresados de verdad muchísimas gracias si ustedes quieren ver un poco más de mí acuérdense que pueden verme en Instagram arroba morimitsuhiroshi ahí me pueden encontrar ahí pueden encontrar fotos de todos los gastronómicos que he hecho y pues espero que les siga aportando a todos ustedes muchas más preparaciones porque de verdad me encanta compartir con ustedes todas estas delicias que puedo realizar y solamente es para ustedes todo este conocimiento es para ustedes muchísimas gracias entonces comenzamos tenemos un caldero en este momento acá y lo vamos a poner en fuego alto listo perfecto vamos a agregar aceite de oliva agregamos aceite de oliva una cantidad razonable no necesita que sea gran cantidad tampoco un poquito si no tienen aceite de oliva no pasa nada pueden agregar aceite normal ya aceite vegetal de su casa y vamos a agregarle la cebolla y el ajo que esta acá listo miren como comienza a sofreer inmediatamente listo entonces necesito por favor que la cámara me ayude a enfocar aquí pues yo estoy mezclando listo muy bien muchísimas gracias y agregamos en ese momento que ya se esta sofreendo la cebolla y el ajo agregamos el polvo ya agregamos el polvo en este momento ya para terminar su cocción ya muy bien aquí lo estamos mezclando vamos a poner un poquito acá para que no se quede y lo voy a mezclar listo usamos un caldero un sartén un wok en su casa listo recuerden que si usted tiene una olla teflonada mucho cuidado en coger y dañarla con una cuchara metálica sino que lo que utilizan es una espátula de esta o algo para que no peleen sus ollas o sartenes que tienen listo muy bien ahora tenemos en este momento volvemos otra vez y tenemos ajo tenemos cebolla tenemos el aceite que le agregamos anteriormente tenemos el pollo que se está cocinando en este momento recuerden que el pollo es precocido o salteado antes anteriormente listo ahora vamos a darle un sabor muy especial que son los champiñones ya cogemos y mezclamos los champiñones tenemos un poco ya perfecto muy bien recuerden que los champiñones sueltan harta humedad entonces no hay problema con eso ya sino que seguimos mezclando ok vamos mezclando mezclando y hay que estar verificando completamente listo muy bien acá tenemos nuestros champiñones esto por ejemplo cuando usted tiene un restaurante de la manera como lo estamos haciendo es una manera de mise en place para que sea más rápido porque recuerden que si nosotros agregamos el arroz en crudo ya se nos va a demorar muchísimo más por eso hay que coger y hay que tenerlo al dente podría tener cuando estamos en un restaurante ya estamos hablando del arroz del risotto que es el arroz especial para esto es el arroz al borde listo es el arroz que utilizan los champiñones vamos por llegar a verificar que hacemos bien ahora antes de que los champiñones comiencen a soltar todos sus líquidos listo voy a comenzar a agregar el arroz mezclando poco a poco y ahora si voy a comenzar a mezclar delicadamente hay una pregunta por acá o algo todavía que se puede reemplazar la crema agria por otra cosa la crema agria puede agregarle crema de leche puede agregarle la crema de leche cierto y le puedes agregar un poquito de limón una pizca de limón o una pizca de vino blanco pero si le van a agregar el vino blanco a la preparación que sea antes del arroz a la hora como si usted estuviera santeando el pollo eso lo pueden realizar listo entonces tenemos aquí y estamos mezclando en este momento ya perfecto otra pregunta que se puede reemplazar el pollo por otra proteína claro desde luego muy bien acuérdense que en este momento nosotros estamos en semana santa listo entonces muchas personas van a decir no yo no quiero pollo yo no quiero carne de reno yo no quiero carne de cerdo entonces este pollo lo pueden reemplazar con pescado que pescado yo les sugiero puede ser una tilapia puede ser el mero puede ser una corvina ya lo que ustedes el tipo de pescado que ustedes le quieran poner pero teniendo en cuenta que sea que sea duro que sea un poco que no se vaya a desbaratar es lo que quiero decir listo agregamos en este momento nuestro fondo listo perfecto muy bien aquí comenzamos a mezclar exactamente listo entonces miren como vamos viendo bajó la temperatura porque nuestro fondo estaba un poco frío cierto pero aquí lo que realizamos voy a cambiar de cuchara teniendo en cuenta que esta cuchara es muy fuerte y lo que hace es que me puede desbaratar el arroz y eso es lo que yo no quiero entonces quiero con mucha delicadeza hacer y mezclar este delicioso arroz cremoso listo porque no le podemos agregar crema de leche en vez de del fondo porque ya quedaría demasiado grasoso ya entonces primero hay que darle esa cocción primero con el fondo ya para que para que no vaya a quedar tan grasoso entonces tengan en cuenta eso lo que estoy diciendo en este momento acá listo lo estamos mezclando acá y usted va viendo que el arroz como tiene gran cantidad de almidón pues entonces este fondo que está acá lo va volviendo como si fuese una salsa listo muy bien por acá sigamos mezclando y esperamos a que llegue un poco a ebullición que es ebullición a que llegue más a una temperatura de 100 de 100 grados listo entonces miren ustedes pueden ver acá como está quedando ya muy bien perfecto y hay variaciones bueno que otros preguntas por acá me pueden decir que tanto fondo se le agrega ah ok listo si usted tiene por ejemplo y está cocinando si tenemos 500 gramos 500 gramos de arroz cierto cocido les puede agregar 700 a un litro de fondo de caldo listo lo importante de las cocciones y yo sé que es muy importante también tener la medida correspondiente porque eso un restaurante no lo exige entonces hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que también cuando uno está preparando ya está haciendo el costeo hay que ir probando hay que ir probando porque no sabemos por ejemplo esta estufa tiene una llama muy alta la estufa que yo voy a utilizar más adelante puede ser eléctrica o puede tener una llama más pequeña entonces hay que mirar todas esas cosas también porque todo depende de la cantidad que le vamos a agregar listo muy bien entonces aquí ustedes ya vieron que llegó a emullición otra pregunta antes de ¿puedo utilizar atún en lata para Semana Santa? claro desde luego mira hay una cosa muy importante en ese momento no sé si me están tomando a mí ¿sí? ok es muy importante que tengan en cuenta eso ustedes cocina con lo que tengan en la casa listo si ustedes por A o por B no tienen proteína pues entonces van a agregarle solamente los vegetales ya un tipo de arroz cremoso vegetales si ustedes no tienen crema de leche pues le van a agregar leche listo pero lo importante es de irlo practicando con su familia que lo vayan haciendo ya es muy importante entonces la invitación acá es para todos ustedes que se queden en casa trabajen con lo que están haciendo o lo que tengan en su refrigeración o en su alacena para que tengan preparaciones deliciosas y con su familia listo entonces aquí compañeros tenemos aquí vamos mezclando y agrego la crema de leche ya esa crema de leche en ese momento es lo que le da la cremosidad ya a nuestro arroz cremoso listo muy bien arroz cremoso tenemos acá y vamos organizando mire por acá perfecto listo entonces yo cuando voy mezclando que es lo que yo busco que se vaya consumiendo el líquido que el arroz lo que está haciendo en este momento es absorbiendo más todos esos líquidos para que vaya quedando más cremoso el paladar entonces lo que buscamos nosotros es no que quede no que quede sopudo cierto no que quede seco sino que quede cremoso haga de cuenta cuando ustedes se come ese arroz con leche cremosito que es delicioso de esa manera pero eso lo estamos haciendo de ensayo listo algo una preparación muy espectacular de los italianos que nos dieron al mundo una buena gastronomía también que más adelante podríamos utilizar más recetas de ellos listo ahora en este momento voy a agregarle voy a darle amor ya voy a comenzar a darle sabor a esta preparación entonces yo le voy a agregar perejil en este momento agrego el perejil agrego las nueces ya dale esas nueces ese crocante cuando uno vaya comiendo el arrocito ese crocante que lo vamos ceñendo perfecto listo acá si lo están viendo que belleza listo muy bien acá lo estamos mezclando se está consumiendo se está consumiendo el líquido y por último vamos a agregar la crema agria listo bueno más preguntas por acá tenemos compañero muchas gracias se le puede poner leche de almendras si claro a ver si una persona estamos hablando que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa puede utilizar leche de almendras puede utilizar leche de coco puede utilizar leche de soya ya lo pueden hacer las personas que son vegetarianas o veganas pues omiten toda la parte de lácteos sino que lo hacen con solamente vegetales en berenjenas hay muchas cosas que usted puede utilizar personalmente me gusta hacer un risotto de setas entonces yo le pongo chita que le pongo portobelo por chili bueno infinidad de cosas que pueden quedar maravillosas más preguntas el fondo debe ser de pollo o se puede cambiar claro a ver todo todo es dependiendo voy a bajarlo por aquí o un poco acá para que vamos a conversar cuando nosotros vamos a preparar algo que es de pollo cierto en nuestro fondo o el caldo que tenemos debe ser de pollo si vamos a hacer hoy en estos días que es de pescado que estamos en Semana Santa entonces van a coger los huesos de pescado cierto y van a hacer el fumet van a hacer el caldo de pescado ¿listo? entonces todo es dependiendo y pues si estamos hablando de los vegetarianos o los veganos estamos hablando en que lo van a hacer en un fondo solamente vegetales ¿qué le pueden poner a ese fondo para que tenga un buen sabor? pueden ponerle un miropa guarnición que es cebolla cabezona cebolla puerro apio zanahoria ¿listo? entonces es para eso más preguntas compañeros cuéntamelo ¿debe estar en máxima potencia el fuego? no, no, no aquí en este momento ya lo puse a fuego medio para que se fuera haciendo ¿por qué? porque hay que cuidar los granos de arroz hay que cuidar los granos de arroz ¿por qué? no queremos que eso se nos vuelva todo como una compota sino que también que se vea los granitos de arroz es muy importante eso por eso cuando el arroz cuando lo preparen que sea al dente ¿listo? para terminar su cocción acá entonces mírenlo como tenemos acá ya está quedando delicioso ahora ¿qué es lo que voy a realizar? voy a probar la parte de la sal y la pimienta ¿listo? ponemos una cuchara limpia probamos muy bien para mi gusto le falta un poco de pimienta agregamos pimienta si no tiene pimientero no pasa nada ya aquí miren como se le está poniendo la pimienta es muy importante puede observar aquí como se va viendo el caldero por favor acá perfecto miren que belleza miren un arroz sencillo y esto lo hice porque un estudiante me dijo profe yo quiero aprender a hacer risotto y yo dije bueno no no voy a hacer risotto sino que va a decir un arroz cremoso porque no vamos a tener arroz arborio pero miren la belleza que es el sabor es delicioso es espectacular los aromas son espectaculares no son increíbles como pueden verlo acá ¿vale? entonces recuerde que es poca sal también ¿no? porque como le agregamos el queso parmesano se le dio mucha sal ya se le puso mucha sal entonces por ejemplo yo a mi me gusta comer un poquito bajo de sal entonces vamos a coger y lo que vamos a hacer es que no le vamos a poner más sal porque a mi gusto ya está eso ya lo hacen en su familia ¿más preguntas? sí ¿qué tipo de arroz es el que se usa o con qué arroz comercial se puede usar? bueno arroz comercial es cualquiera la que tengamos en el supermercado a ver puedo decir no sé si estoy pecando acá puede ser Diana Roa Flor Huila lo que sea ¿cierto? cualquier tipo de arroz lo importante es que el arroz quede un poquito al dente ¿para qué? para que ustedes cojan y cuando vayan a preparar esta receta pues no se les vaya a desbaratar el arroz ¿qué quiere decir al dente? recordemos muy bien por una de arroz llevados de agua ¿cierto? entonces vamos a coger ese arroz y vamos a hacerlo por una de arroz una y media de agua para que nos quede faltando un poquito más ¿listo? bueno aquí compañeros ya tenemos la textura ya tenemos la textura está cremoso está perfectamente bien ¿listo? entonces lo retiro en este momento ¿vale? ya quiero que le hagan un enfoque acá en este momento a este arroz que quedó perfecto muy bien miren perfecto miren se ve se ve el pollo se ve los champiñones se ve lo verde cremosito rico huele espectacular si yo tuviera más cosas pues yo le pondría por ejemplo un poquitico de aceite de trufas bueno yo le pondría muchísimas cosas orégano pero entonces recuerden que estamos trabajando lo que hay en la casa ¿listo? entonces bueno vamos a quedarse aquí y vamos a montar va por acá vamos a coger en este momento ya tenemos nuestro plato y cogemos nuestro arroz cremoso se sirve caliente obviamente porque si lo vamos a dejar de dejar enfriar ¿qué es lo que pasa? pues se nos va a volver una nada ya entonces se nos va a compactar demasiado entonces yo le pongo un poquito de queso parmesano por encima yo le pongo un poquito de más de perejil ¿ya? y le voy a poner un garnish para que tenga un poco de color bonito y acá al ladito para que se vea bien bonito se vea sutil es muy bonito que ustedes también trabajen con el garnish para darle amor a sus comidas entonces ya lo voy a pasar por acá el camarógrafo me está diciendo corro este cable y perfecto tenemos acá un delicioso arroz cremoso divino espectacular huele increíble acá los camarógrafos se están deleitando no sé antes de irme unas preguntas o algo y voy a probar con ustedes acá a su salud todos voy a probar que no vaya a quemar delicioso no olviden por favor sigan nuestras páginas de instagram al Politécnico Internacional Politécnico y si me quieren seguir a mi también es arroba morimitsu hiroshi también seguir al Politécnico en facebook y también me van a encontrar me pueden seguir en el facebook como hiroshi morimitsu uy estaba un poquito caliente de verdad muchísimas gracias muchas muchas gracias no sé si antes de irme hay unas preguntitas que verán o saludos dos preguntas se le puede poner pimienta roja claro se le puede poner pimienta roja y es rico y es agradable eso es lo que tengan en casa compañeros y que más preguntas tenemos por ahí que si el aceite de olivo deja de ser sano cuando se calienta bueno tiene la verdad tiene ese mito no voy a decir no sé 100% ahorita que estuve en el último viaje que estuve en España ellos utilizan el aceite de oliva en fritura incluso para hacer la tortilla española ellos lo utilizaron para la fritura el chef Ford me está enseñando de esa manera lo pueden ver en mi canal de youtube también pero tal vez sí tal vez no no lo sé lo voy a averiguar y una próxima otra vez señal en vivo lo vamos a compartir con ustedes esto otra pregunta saludos no más saludos muchos saludos a todos mis amigos a todas las personas que nos ven a todos los estudiantes egresados administrativos jefes muchísimas gracias acá por compartir con nosotros y de verdad estar aquí recuerda una cosa importante primero estar en casa segundo preparar lo que hay en tu refrigeración con todo lo que yo les he enseñado y mucho amor mucho cariño mucha paz muchas bendiciones a todos muchísimas gracias chao a un nuevo canal a un nuevo canal